Hola mis queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Es un placer saludarlos y estar nuevamente aquí con ustedes, trayéndoles un videíto más. Bueno, este día es mi día off y yo decidí quedarme en casa. Decidí tratar un poco las plantas, regarlas, cuidarlas y acomodar un poco en frente de mi casa. Porque estaba hecho un desastre, aparte estaba sucio y a mí no me gusta que mi casa esté sucia. Y se veía bien mal. Entonces, ¿qué hice? Coloqué estas macetas grandes, las tenía al otro lado, pero las coloqué acá. Y acomodé un poco, que se vea presentable, ¿verdad? Entonces, como ven, traje esta suculenta, la coloqué acá. Se ve muy bonita, la verdad. Y traje también el cactus, que les mostré el otro día. Lo coloqué en esta macetita. Tengo otra de estas macetitas, creo que voy a ir a comprar otra más, otra plantita más, más suculenta. Voy a comprar más suculenta porque viene ahorita el frío. Y pues yo las cuido, trato de meterlas adentro de mi casa y pues no se me echan a perder. Entonces, pues nada, quería traerles este video el día de hoy porque la verdad se ve muy bonito. Y a mí en lo personal me agrada porque pues obviamente soy dueña de mi jardín y me encanta ver mi jardín bien acomodadito. Les dije que ya venía la cosecha también de las flores de orquídea. Miren qué bella, ahí tiene dos gajitos. Ahí tiene dos gajitos. Y lo más que me encanta de esta orquídea, amigo, es a dónde la coloqué. Me encanta a dónde la coloqué. Entonces, voy a tratar la manera porque quiero ir a ver si consigo otra y colocarla acá. Porque así fue que le dejé el espacio para colocar otra acá. Nada más que no he podido ir a la tienda últimamente. Entonces, y el día que fui, que iba para el video que les subí la semana pasada, estaban bien lindas, pero bien caritas también. Entonces, como ven, siempre trato la manera de buscar días que están en especiales. Siempre voy a la tienda a buscar especiales porque pues me encanta el jardín, pero también me gusta ahorrar dinero. Pero entonces trato de buscar los especiales, trato de buscar los clearance que las ponen en bajo precio. Y bueno, pues así se ve, así se ve a lo largo. Se ve así la silla. Esa era una silla, por cierto. Era una silla, tenía cojines. Y ahí me sentaba yo a leer un libro, a tomarme un café. Me relajaba mucho. Bueno, en el frío también a veces me salgo aquí afuera, pero pues ya tenemos más sillas. Obviamente tenemos más sillones aquí afuera donde nos sentamos y nos tomamos un café. Y decidí usar esa butaquita para las plantas. Entonces, así se ve. Continuamos. También quiero mostrarles las plantas que les dije que las compré secas. De verdad que estaban secas. Y les quiero mostrar cómo están de lindas. Y aparte echando, ya vienen echando flores. Así que quiero mostrarles. Bueno, continuamos en esta área, amigos. Miren, esta área la he dedicado para plantas también. El cual no hace mucho empecé a sembrar plantitas acá. Y de verdad de que quiero mostrarles esta jena. Tiene una flor muy linda. Yo la compré en Amazon. Compré la raíz porque realmente no venden la planta. Venden nada más las raíces. Entonces, ¿qué pasa? Que compré, decía ahí en el review que daban, o en la presentación de la planta, decía que daban seis raíces. Y sí, vinieron las seis raíces. Pero se me pegaron, a ver. Se me pegaron nada más. Tengo una, dos, tres, cuatro. Se me pegaron cuatro nada más. Se me murieron dos. Entonces, pues ni modo, dije yo. Lo que se pegue, está bien. Y como ven, el día de hoy, que es mi día libre. Que debería de estar acostada, descansando. Porque de verdad, amigos, que yo llevo unas friegas en el trabajo. Y pues necesitamos descansar. Pero bueno, este, me relajé el día de hoy. Y quise, este, acomodar las plantas. Quise echarle jabón o quise dedicar un tiempito para ellas, hablar con ellas. Y como ven, pues tenemos la henna acá. Tenemos estas así, que son cuatro de las que les estoy comentando. Tienen una flor muy linda. Y yo las veo tan lindas que yo sé que me van a dar una flor preciosa, amigos. Y miremos esta acá, esta avispa. Está muy linda, pero la estoy viendo como un bichito que tiene por allá. No sé, parece que es un caracol. Vean. Vean, es como un caracol este. No sé cómo se pegó acá. Miren, sí, es un caracol. Esto es un caracol. Miren que se pegó en la hoja. Yo no sé, amigos, pero siempre que yo hago hoyos aquí para sembrar plantas, siempre me salen como, este, me sale mucho concha de, como de mar. No sé si en la antigüedad, no sé si en tiempos atrás o qué sé yo, años, esto era río o era mar, no sé. Pero aquí me salen a veces muchas conchas de mar. Me salen cuando abro, este, hoyos en la tierra. Entonces, wow, ¿será que en el pasado había, este, era agua aquí? Ya saben, la humanidad destruyendo todo y haciendo de las suyas, ¿verdad? Pero eso, eso ha pasado mucho. Que acá, este, me salen, cuando abro, este, hoyos en la tierra, me salen mucha concha de mar. Me sale mucha muerta, obviamente, ¿verdad? Pero me salen las conchitas. Entonces, pues quería mostrarles que esta área definitivamente la voy a ocupar para plantas. Entonces, y les quiero mostrar qué bonito está la planta que les dije que la había comprado casi muriéndose. Miren, amigos, qué preciosidad aquí. Podemos ver esto acá. Vamos aquí a arrodillarnos aquí ante la plantita. Miren esta belleza. Miren cuántos botones tiene de flores, amigos. Y esta planta, ustedes, si ustedes siguen los videos y los están viendo acorde a como los voy subiendo, ustedes saben, perdón, amigos, ustedes saben de que yo les subí cuando apenas estaba viviendo ella. Miren, tiene, ahora no solo tiene uno, tiene dos, tiene tres, tiene cuatro, porque ahí tiene este, tiene cinco, tiene seis, miren esto, tiene siete, ocho, aquí tiene otro, nueve, diez, tiene otro, once, doce. Y la cosa es, amigos, que va a florear y miren cómo está de linda. Ahora les quiero mostrar, bueno, este es el área que quiero para, para seguir sembrando más plantas. Ahora, eso, como les dije, hoy estuve traveseando aquí, amigos, y, y en mi día libre, pues, este, acomodé todo. Le puse así, este, la tierra como un, este, no sé cómo le llaman en mi país, que ya se me olvidó esto. Pero, ay, cómo se dice, no, no es apodar, es como abonar. Hice, hice el, así, le, 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 le puse el, eh, tierra encima y, pues, abrí este, así como para echarle el abono, este, a las plantas, para que, pues, este, se pongan bien lindas. Y aquella está un poco triste, entonces, este, pues, le puse abono también. Y podamos ver acá, amigos, acá, les quiero mostrar esta, amigos, esta les quiero mostrar yo. Miren la que yo les mostré que se estaba muriendo. Miren qué bella está allá. Miren cuántos hijitos, miren cuántas hojas tiene. Miren que ya quiere florear. Y esta es la flor de esta. Así es la flor de esta. Entonces, me siento muy feliz porque, pues, la verdad fue que pagué bastante, eh, mucho menos de lo que valía. Y, pues, se está poniendo muy bonita. Y como ven, esta, amigos, no, esta matita no para de florear. Todos los días me florea y le vienen más todavía. Le vienen más todavía. Así que, así se ve a lo largo, así se ve a lo largo la casa. Y también quiero mostrarles esta otra acá, que la tengo sola, que quiero también sembrar más plantas en esta área. Sí, yo tengo recogido ahí porque, como les dije, hoy estuve trabajando, hoy estuve, este, según yo, era de mi día de descanso. Pero no, amigos, qué descansar ni qué nada. Seguimos trabajando. Entonces, miren esta. Tiene una flor color moradito. El día que la vi, me enamoré. Yo dije, guau, qué bonito. Y la compré también muriéndose. Entonces, pues, nada, amigos. Nada más un poco de amor y un poco de agüita a las plantas. Y ellas nos dan lo que necesitamos. Nos dan paz. Nos dan alegría. Nos dan satisfacción de ver que la casa se ve. Porque realmente le da otro ambiente a la casa. Y, pues, este, pues, nada, amigos. Es lo que es. Entonces, este, pues, continuamos, amigos. Como ven, amigos, este, aquí les mostramos también otra plantita más que ya estaba muerta y revivió, gracias a Dios. Pero el único detalle y problema es que, como ven, está llena de esas cosillas y parece que se la están comiendo. El problema de echarle pesticida a esto es que a mí, en lo personal, no me gustan porque les voy a mostrar ahora mismo que también se me murieron unas macetas que tenía, que eran las mejores que podía tener yo. Como puedo decir, en lo personal, porque ustedes saben que yo vivo acá y obviamente yo veo lo que está más bonito y lo que no está más bonito. Entonces, les voy a enseñar que literal la mata se murió. Como ven, amigos, esta es la planta que les digo que se me murió. La otra maceta se me murió completamente y esta, gracias a Dios, aparentemente no le eché mucho abono y, pues, no se me murieron. Según el abono era que yo tenía que echarlo en agua y diluirlo en agua y luego echárselo a la planta. Bueno, pues, yo de inteligente, como ustedes saben, soy novata en esto, me encanta el jardín, pero no sé mucho de jardín. Entonces, pues, yo pensé que el abono, pues, se le echaba así en la mata, cuando no es así. Se tenía que diluir el abono y, pues, también, amigos, lean, lean, lean las recomendaciones. Yo, en este caso, no las leí, nomás dije, ah, abono para planta, voy a aplicárselo. Y no es así, amigos, uno tiene que leer. Después de que yo vi que la matica se estaba muriendo, dije, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hice yo? Y leí la instrucción ya después de, y, pues, resulta que era que tenía que diluirlo en agua y después aplicarlo, no cerca del tronco de la mata, sino retiradito. Y, pues, como ven, les voy a mostrar la maceta que se me murió, literal, todo se murió. Y lo que hice fue limpiar la mata, limpiar este, todo ahí lo que estaba podrido, lo que se pudrió, limpiarlo. Como ven, esta penita, ahí se me murió una parte ahí. Y esta planta es muy bonita, es una flor preciosa. Y ahí ven, voy a tratar de salvar y sembrar en la otra maceta de esta. A ver si se me pega, porque ahorita en el frío se pone bien linda. Ahora, ahorita les comparto la otra maceta que quedó limpia, 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 sin nada. Y como ven, estas macetas están enfrente de mi casa. Vean esta. Vean esta, vean esta lo que pasó. Entonces, ¿qué pasa? Mire, todavía hay residuos aquí. Y tengo las manos sucias, pero es que estoy afanando con las plantas y todo. Entonces, lo que hice fue, miren, miren, del pies. O sea, se me secó, ahí está todo. Se me secó, entonces lo que hice fue limpiarla. Ahorita voy a tratar la manera, porque la tierra está muy buena. Entonces, lo que voy a hacer es trasplantar. Y voy a ver si tiene suficiente filtro para que el agua corra. Y volver a sembrar más, resembrar de aquella. Porque en realidad hay mucha. Y es bien pega, pega esa mata, es bien pega, pega. Entonces, voy a tratar de agarrar de aquella y pegarla aquí. Seguimos, amigos. Bueno, aquí tenemos también, ya apodé la mata. Ya le quité lo que estaba dañado. Y coloqué lo que pude rescatar, que se veía más o menos. Lo rescaté y los puse acá en esta otra que les dije. Sembré acá. Así se ve. Así se ve. Sembré en este otro lado. Como ven, esta es una. Aquella es otra. Aquella es otra. Esta es la nueva, la que les sembré. Pero ahorita se ven bonito, porque está recién cortado y recién sembrado. Pero espero que así se me permanezca bien vivita y que pueda mantenerse así y que se me peguen, amigos. Porque como les dije, fue un desastre lo que hice. Y pues nada, les damos mucho en el amor de Cristo. Así se ve de lejito. Así se ve de lejito. Como ven, venimos por acá. Venimos por acá. Yo todo orgullosa de mi jardín, amigos. Súper orgullosa. Yo soy bien orgullosa de mi jardín. Así que no es mucho porque estoy empezando. Pero yo sé que se va a poner mucho más bueno esto. Así que les amo mucho en el amor de Cristo. Si les gusta el canal, suscríbanse. Activen la campanita de notificación. Chao, chao, amigos. Que Dios me los bendiga grandemente. Y de verdad que es un placer poder compartir estas cosas tan pequeñas, tan sencillas, pero a la misma vez muy bonitas. Les amo mucho. En el amor de Cristo, que Dios me los bendiga. Chao, chao.